¡Hu! ¡Hu! Ven acá corazón, yo te vine a buscar Ven acá corazón, yo te vine a buscar Vamos a dar una vuelta por ahí a pasear No me digas que no, no me digas que no No me digas que sí, y vamos por ahí ¿Quién quiere que toque? Yo lo haga ¿Qué hay chulo que hacer? No te apures mi vida y no sientes temor No te apures mi vida y no sientes temor Que si pasa lo raro, de eso me encargo yo No me digas que no, no me digas que no No me digas que no, no me digas que no Ay mamí dime que sí, y vámonos por ahí Ay mamí dime que sí, y vámonos por ahí Ay mamí dime que sí, y vámonos por ahí Ay mamí dime que sí, y vámonos por ahí Tú no ves corazón, ya todo terminó Y gozamos, y gozamos, y gozamos, y nadie se metió Y gozamos, y gozamos, y nadie se metió No me digas que no, no me digas que no No me digas que no, no me digas que no Ay mamí dime que sí, y vámonos por ahí Ay mamí dime que sí, y vámonos por ahí Ay mamí dime que sí, y vámonos por ahí Yo creo que chino pueda con eso Con ese trago Oye mundo Oye como suena esa guitarra Oye como suena esa guitarra Oye como suena esa guitarra